hola amigos bienvenidos al curso de números primos en esta clase vamos a aprender cómo descomponer un número en sus factores primos para poder entender qué es descomponer un número en sus factores primos primero que nada es conveniente conocer el significado de cada una de las palabras que conforman este concepto por ejemplo podemos empezar enfocándonos en esta primera parte que nos habla de descomponer un número qué es descomponer un número bueno descomponer lo podemos relacionar con el concepto de separar o partir por lo tanto descomponer un número significa separar o partir dicho número y cómo podemos separar o partir un número bueno lo podemos hacer de varias maneras por ejemplo si quisiéramos descomponer a 30 lo podríamos hacer representando a 30 como la suma de otros valores en este caso vamos a representarlo como la suma de 20 más 10 date cuenta que hemos separado o partido a 30 y lo hemos representado como la suma de dos valores por lo tanto hemos descompuesto a 30 otra forma de descomponer a 30 sería representándolo como la multiplicación de otros valores por ejemplo 6 por 5 sabemos que 6 por 5 es 30 entonces si representamos a 30 como la multiplicación de otros valores también podemos decir que lo estamos descomponiendo ahora fíjate que si seguimos viendo nuestro concepto general nos hablan de descomponer un número en sus factores cuando nosotros veamos la palabra factores lo vamos a relacionar inmediatamente con la multiplicación porque porque en una multiplicación a los números que se están multiplicando se les conoce como factores en este caso por ejemplo 6 y 5 son factores y son factores de 30 porque 30 es el resultado está bien por lo tanto para este ejemplo podemos decir que hemos logrado descomponer a 30 utilizando factores es por ello que vamos a borrar este otro ejemplo porque ya sabemos que si nos hablan de factores lo vamos a relacionar con multiplicación otra forma de descomponer a 30 también utilizando factores factores sería por ejemplo si utilizamos la multiplicación de 3 por 10 en este caso 3 y 10 también son factores de 30 porque al multiplicarse nos dan ese resultado otra forma otra forma sería utilizando por ejemplo la multiplicación de 3 por 2 y por 5 3 por 2 es 6 y 6 por 5 es 30 entonces en todos estos casos nos damos cuenta de que estamos utilizando multiplicaciones por lo tanto factores 6 y 5 son factores de 30 3 y 10 son factores de 30 3 2 y 5 también son factores de 30 hemos descompuesto a 30 en sus factores bueno hasta este punto ya sabemos qué significa descomponer un número en sus factores pero para completar la idea debemos de también saber cuál es el significado de factores primos y para saber qué son factores primos debemos de recordar el concepto de números primos en un vídeo anterior ya habíamos visto qué son los números primos te voy a estar dejando el enlace en la descripción para que puedas ir a revisarlo recuerda que es muy importante saber qué son los números primos para poder entender todo este concepto aquí lo vamos a repasar de manera muy breve qué es un número primo bueno un número primo es aquel número que solamente se puede dividir entre dos valores se puede dividir entre uno y se puede dividir entre sí mismo por ejemplo 2 2 se puede dividir entre 1 ya sabemos que el resultado es 2 y 2 se puede dividir entre sí mismo eso nos da 1 no hay otro valor que pueda dividir a 2 2 solamente se puede dividir entre 1 y entre sí mismo por lo tanto 2 es un número primo lo vamos a colocar aquí otro ejemplo de número primo podríamos tener a 3 3 se puede dividir entre 1 y 3 se puede dividir entre sí mismo por lo tanto 5 también viene a ser un número primo otro ejemplo 5 5 se puede dividir entre 1 y 5 también se puede dividir entre sí mismo por lo tanto 5 también viene a ser un número primo ¿qué pasa con el 4? el 4 se puede dividir entre 1 4 también se puede dividir entre sí mismo pero además 4 también se puede dividir entre 2 por lo tanto date cuenta de que 4 ya se puede dividir por tres valores distintos entre 1 entre 1 entre sí mismo y entre 2 es por ello que ya no se podría considerar un número primo porque recuerda que un número primo solamente se puede dividir entre dos valores como 4 se puede dividir entre tres valores distintos ya no corresponde a un número primo ¿está bien? ahora ¿existen más números primos? claro que sí por ejemplo tenemos al 7 al 11 al 13 y podríamos continuar con esta lista de forma infinita recordarte también aquí que en el vídeo anterior que ya te hice mención hemos explicado por qué el 1 no es considerado un número primo el 1 no es primo ahora que ya sabemos qué son los números primos podemos hablar de factores primos ¿qué son los factores primos? bueno ya sabíamos que en estos tres ejemplos habíamos representado a 30 como la multiplicación de sus factores la pregunta sería ¿cuáles de esos factores vienen a ser factores primos? por ejemplo en este primer caso nos damos cuenta de que 5 efectivamente es un número primo lo vamos a remarcar en este segundo caso nos damos cuenta de que 3 es un número primo y en el último caso el 3 es primo 2 también es primo y 5 también es un número primo por lo tanto la conclusión sería la siguiente de los tres ejemplos en el último nos damos cuenta de que todos los factores que se han utilizado son factores primos en el primer caso 6 no es primo en el segundo caso 10 no es un número primo por lo tanto sólo en el último caso estamos utilizando exclusivamente factores primos todos ellos son factores primos es de esa manera que podemos decir que en este último caso hemos descompuesto a 30 en sus factores primos todos ellos son exclusivamente números primos cosa muy distinta que sucede en los dos primeros casos aquí por ejemplo 6 no es un número primo no sería considerado un factor primo por lo tanto no podríamos decir de que 30 se ha descompuesto en factores primos uno de ellos no lo es aquí también como 10 no es un número primo no podríamos decir de que 30 ha sido descompuesto en sus factores primos porque 10 no es un número primo el único caso en la que exclusivamente utilizamos factores primos es este último ejemplo 30 se ha descompuesto en sus factores primos veamos otro ejemplo supongamos que quisiéramos descomponer a 15 en factores una forma de poder hacer eso sería por ejemplo multiplicar 1 por 15 como esa multiplicación nos da 15 podemos decir de que 1 y 15 son factores de 15 otra forma de descomponer a 15 en factores sería multiplicar 3 por 5 3 por 5 también nos da 15 por lo tanto 3 y 5 son factores de 15 ahora entre estos dos casos nos damos cuenta de que en el primero 1 y 15 ambos factores no son números primos 1 no es primo ya sabemos por qué no es primo lo hemos visto en un vídeo anterior el 1 no es primo y 15 tampoco es un número primo por lo tanto aquí los factores ninguno de ellos vienen a ser números primos ahora si vemos el otro caso observamos de que 3 si es un número primo y 5 también es un número primo por lo tanto en este caso ambos factores son factores primos es decir podemos afirmar de que aquí a 15 se lo ha logrado descomponer en factores primos ahora que ya sabemos qué es descomponer un número en sus factores primos vamos a estudiar un método para poder realizar este procedimiento de manera fácil y rápida y para ello estaremos viendo varios ejemplos el primero de ellos nos pide descomponer en factores primos al número 10 entonces para lograr aquello vamos a colocar a ese número por este lugar lo colocamos posteriormente a su derecha vamos a trazar una línea vertical una vez realizado esto el siguiente paso va a ser dividir ese número entre todos los números primos que sean posibles aquí por ejemplo vamos a dividir 10 entre 2 10 entre 3 10 entre 5 entre 7 entre 11 y así sucesivamente para empezar a dividir siempre es recomendable empezar por el número primo más pequeño que en este caso es 2 por lo tanto nos preguntamos ¿se puede dividir 10 entre 2? como la respuesta es sí 10 si se puede dividir entre 2 entonces dividimos colocamos a ese 2 por este lugar y decimos 10 entre 2 nos da 5 ese resultado lo vamos a colocar debajo del número que estamos evaluando o sea lo vamos a colocar por este lugar 10 entre 2 nos da 5 ahora una vez que ya terminamos de dividir nuevamente continuamos con las divisiones en este caso como ya tenemos 5 nos vamos a preguntar 5 ¿se puede dividir entre 2? como la respuesta es no 5 no se puede dividir entre 2 vamos a evaluar con el siguiente número primo que se tenga entonces nos preguntamos 5 ¿se puede dividir entre 3? como aquí la respuesta también es no 5 no se puede dividir entre 3 evaluamos con el siguiente número primo que tenemos en nuestra lista que en este caso es 5 preguntamos 5 ¿se puede dividir entre 5? aquí la respuesta es sí por lo tanto dividimos 5 entre 5 5 entre 5 el resultado ya sabemos que es 1 ese resultado lo vamos a colocar en la misma columna del número que estamos evaluando y cuando en esta parte se llega a tener a 1 como resultado quiere decir que ya hemos terminado con nuestro procedimiento vuelvo a repetir cuando lleguemos a tener 1 como resultado quiere decir que ya terminó el procedimiento por lo tanto al final el resultado de todo este esquema sería el siguiente el número 10 que estamos evaluando lo vamos a poder representar como la multiplicación de sus factores primos ¿quiénes vendrían a ser los factores primos? estos números que tenemos por aquí el 2 que tendrá que multiplicarse con el 5 date cuenta de que ambos valores tanto el 2 como el 5 son números primos por lo tanto podemos decir de que a 10 lo hemos logrado descomponer en sus factores primos en este caso 2 por 5 que ya sabemos que el resultado es 10 y así de sencillo con este método se logra descomponer a un número en sus factores primos veamos el siguiente ejemplo nos piden descomponer en factores primos a 12 bueno colocamos a ese número por este lugar y a su derecha vamos a trazar una línea vertical ahora nos preguntamos 12 se puede dividir entre 2 como la respuesta es sí entonces dividimos 12 entre 2 12 entre 2 el resultado es 6 ese resultado lo vamos a colocar debajo del número que estamos evaluando ahora una vez que ya tenemos ese resultado nuevamente nos hacemos la misma pregunta 6 ¿se puede dividir entre 2? la respuesta sigue siendo sí 6 sí se puede dividir entre 2 por lo tanto dividimos entre 2 nuevamente 6 entre 2 nos da como resultado 3 ese resultado lo vamos a colocar en la misma columna del número que estamos evaluando ahora una vez que ya tenemos ese resultado vamos a hacernos la misma pregunta 3 ¿se puede dividir entre 2? en este caso la respuesta ya es no 3 no se puede dividir entre 2 entonces debemos de seguir preguntando si se puede dividir por el siguiente número primo que en este caso es 3 3 ¿se puede dividir entre 3? aquí la respuesta es sí como 3 se puede dividir entre 3 entonces dividimos 3 entre 3 nos da como resultado 1 y cuando el resultado en esta parte es igual a 1 quiere decir que hemos terminado con todo el procedimiento por lo tanto al final vamos a poder decir de que 12 es igual a la multiplicación de los siguientes factores primos 2 por 2 por 3 y lo comprobamos 2 por 2 es 4 y 4 por 3 nos da 12 efectivamente está bien realizada la descomposición en factores primos date cuenta de que cada uno de esos factores tanto el 2 como el 3 2 y 3 todos esos factores son factores primos ahora para culminar este ejemplo vamos a realizar algunas observaciones que son necesarias primera observación date cuenta de que cuando realizamos el esquema podemos dividir por cierto número primo la cantidad de veces que sea necesaria aquí por ejemplo hemos dividido entre 2 2 veces ¿por qué? porque se podía realizar esa operación 2 entre 2 y 6 entre 2 si se hubiera si se hubiera podido seguir dividiendo entre 2 de igual manera lo hubiéramos hecho o sea podemos dividir entre cierto número primo la cantidad de veces que sea necesaria si por ejemplo se pudiera dividir entre 5 4 veces o 6 o 10 veces lo vamos a realizar ¿está bien? siguiente observación cuando nosotros dividimos un número entre 2 básicamente lo que estamos haciendo es sacarle la mitad aquí por ejemplo dividir 12 entre 2 quiere decir que le estamos sacando la mitad al número 12 la mitad de 12 es 6 ¿por qué? porque 12 entre 2 nos da ese número dividir 6 entre 2 quiere decir que le estamos sacando la mitad a 6 la mitad de 6 es 3 ¿por qué? porque 6 entre 2 nos da 3 entonces cada vez que nosotros dividamos entre 2 también podemos decir de que le estamos sacando la mitad a ese número por otro lado cuando nosotros dividimos entre 3 aquí por ejemplo hemos dividido entre 3 también podemos decir que le estamos sacando la tercera parte o la tercia aquí por ejemplo 3 entre 3 nos da 1 dicho de otro modo la tercera parte de 3 es 1 o la tercia de 3 es 1 dividir entre 3 quiere decir que le estamos sacando la tercera parte o la tercia es otra forma de mencionar lo mismo cuando dividamos entre 5 podemos decir que le estamos sacando la quinta parte o simplemente la quinta cuando dividamos entre 7 podemos decir que le estamos sacando séptima entre 11 onceava entre 13 treceava y así sucesivamente son otras formas de decir de que estamos dividiendo entre esos valores por último vamos a agregar una tercera observación que consiste en lo siguiente fíjate que esta expresión que hemos obtenido se puede reacomodar ¿cómo hacemos eso? muy simple colocamos el número que estamos evaluando ya sabemos que es 12 y fíjate que esta multiplicación 2 por 2 la podemos escribir como una potencia como 2 se está multiplicando dos veces podemos colocar toda esta expresión como 2 elevado al cuadrado 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 por 2 y todo ello sigue multiplicándose con 3 entonces completamos es así que hemos reordenado esta expresión o mejor dicho hemos simplificado y hemos colocado una potencia date cuenta de que en esta expresión también estamos manteniendo a los factores primos los factores primos son 2 y 3 es por ello que podemos decir de que aquí también 12 se ha logrado descomponer en factores primos entonces podemos resolver de esta manera o también de esta otra ambos son iguales pero la más conveniente obviamente es la que está simplificada hubiera sido muy distinto si hubiéramos multiplicado directamente 2 por 2 2 por 2 es 4 mira si hubiéramos multiplicado 2 por 2 ya sabemos que es 4 y 4 hubiera seguido multiplicándose con 3 4 por 3 es 12 eso está bien perfecto pero el 4 ya no vendría a ser un factor primo sabemos de que 4 no es primo por lo tanto esta expresión no podría ser una descomposición en factores primos ¿está bien? aquí sí cuando expresamos en potencia estamos manteniendo a 2 ya sabemos que 2 sí es primo por lo tanto esta sí sigue siendo una expresión en la que podemos decir de que 12 sí está descompuesto en factores primos veamos el siguiente ejemplo nos piden descomponer en factores primos a 70 para ello vamos a colocar a ese número por este lugar y a su derecha vamos a trazar una línea vertical una vez hecho esto nos preguntamos ¿70 se puede dividir entre 2? dicho de otro modo ¿70 tiene mitad? si tú realizas esa división en una hoja aparte te vas a dar cuenta que sí efectivamente 70 sí se puede dividir entre 2 70 tiene mitad 70 entre 2 el resultado es 35 como te dije si deseas puedes realizar la operación en una hoja aparte para obtener el resultado ¿está bien? ahora una vez que ya hemos hecho esa división nuevamente nos hacemos la misma pregunta en este caso sería para 35 35 ¿se puede dividir entre 2? aquí la respuesta sería no 35 no se puede dividir entre 2 dicho de otro modo 35 no tiene mitad como 35 no se puede dividir entre 2 continuamos con el siguiente número primo que es 3 y nos preguntamos 35 ¿35 se puede dividir entre 3? si te das la molestia de realizar esa operación en una hoja aparte te vas a dar cuenta de que no se puede dividir entre 3 entonces como 35 no se puede dividir entre 3 continuamos con el siguiente número primo que es 5 nos preguntamos ahora si 35 se puede dividir entre 5 35 ¿se puede dividir entre 5? en este caso la respuesta es sí 35 se puede dividir entre 5 dicho de otro modo a 35 le podemos sacar quinta 35 entre 5 el resultado es 7 lo colocamos aquí ahora una vez que obtenemos el resultado nos preguntamos nuevamente lo mismo a 7 lo podemos dividir entre 5 aquí la respuesta es no a 7 no lo podemos dividir entre 5 7 no tiene quinta por lo tanto continuamos con el siguiente número primo que es 7 nos preguntamos 7 ¿se puede dividir entre 7? la respuesta es sí 7 sí se puede dividir entre 7 dicho de otro modo a 7 le podemos sacar séptima 7 entre 7 es 1 y cuando el resultado aquí es igual a 1 quiere decir que ya hemos terminado con el proceso por lo tanto al final como conclusión de todo este procedimiento vamos a decir que 70 que 70 es igual a la multiplicación de 2 por 5 y por 7 comprobamos 2 por 5 es 10 y 10 por 7 es 70 por lo tanto está bien realizada la operación ahora aquí nos damos cuenta de que todos estos factores son factores primos el 2 el 5 y el 7 2 5 y 7 son números primos es por eso que consideramos de que son factores primos de esa manera hemos logrado descomponer a 70 en sus factores primos ahora nos piden descomponer en factores primos a 32 para ello ubicamos a ese número por este lugar y trazamos una línea vertical a su derecha ahora una vez hecho eso vamos a empezar a dividir por los números primos empezamos a dividir entre 2 nos preguntamos 32 se puede dividir entre 2 aquí la respuesta es sí 32 se puede dividir entre 2 dicho de otro modo 32 tiene mitad 32 entre 2 es 16 ahora una vez que tenemos el resultado nuevamente nos preguntamos 16 se puede dividir entre 2 aquí también la respuesta es sí 16 tiene mitad mitad de 16 es 8 ahora una vez que tenemos el resultado nuevamente nos preguntamos lo mismo 8 se puede dividir entre 2 también la respuesta aquí es sí 8 si se puede dividir entre 2 o mejor dicho 8 tiene mitad 8 entre 2 es 4 una vez que tenemos el resultado nuevamente nos preguntamos 4 se puede dividir entre 2 la respuesta es sí 4 tiene mitad 4 entre 2 es 2 nuevamente nos preguntamos 2 se puede dividir entre 2 la respuesta es sí mitad de 2 o 2 entre 2 nos da 1 y ya sabemos que cuando el resultado por aquí es igual a 1 quiere decir que hemos terminado con el procedimiento por lo tanto al final podemos decir de que 32 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 o sea el 2 se está multiplicando 5 veces vamos a comprobar 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 y 8 por 2 16 16 por 2 nos da 32 entonces sí está bien hemos logrado descomponer de forma adecuada y nos damos cuenta que lo hemos descompuesto en factores primos todos los números que estamos observando por aquí que en este caso vienen a ser el mismo número en todos ellos es el 2 nos damos cuenta de que 2 es un número primo por lo tanto todos estos factores son factores primos ahora ¿cómo podemos simplificar esta expresión? bueno muy fácil podemos utilizar las potencias podemos decir de que 32 es igual a 2 elevado al exponente 5 ¿por qué 5? porque el 2 se está multiplicando 5 veces 1 2 3 4 y 5 es por ello que el exponente viene a ser 5 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 2 elevado al exponente 5 de esa manera observamos que en esta expresión estamos manteniendo al factor primo que es 2 por lo tanto sea de esta forma o de esta otra en cualquiera de las dos estamos representando a 32 como la descomposición en sus factores primos siguiente ejemplo nos piden descomponer en factores primos a 99 bueno para ello vamos a colocar a ese número por aquí y trazamos una línea vertical a su derecha ahora nos preguntamos lo siguiente ¿99 se puede dividir entre 2? si te das la molestia de realizar esa división en una hoja aparte te vas a dar cuenta de que no 99 no se puede dividir entre 2 por lo tanto pasamos al siguiente número primo nos preguntamos ¿99 se puede dividir entre 3? en este caso la respuesta va a ser sí si divides en una hoja aparte 99 entre 3 te va a dar como resultado 33 ¿está bien? 99 si tiene tercera su tercera es 33 una vez que tenemos el resultado nuevamente nos preguntamos ¿33 se puede dividir entre 3? nuevamente la respuesta sería sí 33 sí se puede dividir entre 3 entonces dividimos 33 entre 3 si resolvemos en una hoja aparte el resultado nos va a dar 11 33 entre 3 es 11 o dicho de otro modo tercera de 33 es 11 ahora una vez que tenemos ese resultado seguimos preguntándonos lo mismo 11 ¿se puede dividir entre 3? aquí la respuesta sería no por lo tanto pasamos al siguiente número primo 11 ¿se puede dividir entre 5? la respuesta es no pasamos al siguiente número primo 11 ¿se puede dividir entre 7? la respuesta es no pasamos al siguiente número primo 11 ¿se puede dividir entre 11? la respuesta es sí 11 se puede dividir entre 11 11 entre 11 nos da 1 y ya sabemos que cuando el resultado es igual a 1 quiere decir que hemos terminado con el procedimiento por lo tanto la conclusión es de que 99 9 es igual a la multiplicación de 3 por 3 por 11 comprobamos 3 por 3 9 y 9 por 11 efectivamente es 99 está bien realizado la descomposición en factores también nos damos cuenta de que todos esos factores tanto el 3 como el 11 son factores primos ahora otra forma de poder representar esta misma expresión sería utilizando las potencias observamos de que 3 se está multiplicando dos veces por lo tanto lo podemos reemplazar como un 3 elevado al exponente 2 2 porque se está multiplicando dos veces entonces todo ello este 3 por 3 es un 3 al cuadrado que se está multiplicando con 11 por lo tanto completamos 99 es igual a 3 al cuadrado por 11 de esta manera seguimos manteniendo a nuestros factores primos que vienen a ser el 3 y el 11 es de esa manera que sea de esta forma o de esta otra en cualquiera de los dos casos hemos logrado descomponer a 99 en sus factores primos siguiente ejemplo nos piden descomponer en factores primos a 252 bueno colocamos a 252 trazamos una línea vertical a su derecha y empezamos a preguntar si se puede dividir entre 2 252 se puede dividir entre 2 si realizas la operación en una hoja aparte te vas a dar cuenta de que sí 252 si se puede dividir entre 2 es decir tiene mitad 252 entre 2 nos da 126 una vez que tenemos el resultado nos preguntamos lo mismo 126 se puede dividir entre 2 aquí también la respuesta es sí 126 tiene mitad 126 entre 2 nos da como resultado 63 una vez que tenemos la respuesta nuevamente nos preguntamos lo mismo 63 se puede dividir entre 2 si nos damos la molestia de dividir en una hoja aparte nos vamos a dar cuenta de que no 63 ya no se puede dividir entre 2 entonces continuamos con el siguiente número primo que es 3 nos preguntamos entonces 63 se puede dividir entre 3 aquí la respuesta es sí 63 si se puede dividir entre 3 es decir tiene tercera 63 entre 3 nos da 21 una vez que tenemos el resultado nuevamente nos preguntamos lo mismo 21 se puede dividir entre 3 nuevamente la respuesta sería sí 21 entre 3 nos da 7 una vez que ya tenemos el resultado seguimos preguntándonos lo mismo 7 se puede dividir entre 3 aquí la respuesta ya sería no como no se puede dividir entre 3 preguntamos si se puede dividir entre 5 7 se puede dividir entre 5 la respuesta es no continuamos entonces con el siguiente número primo 7 7 se puede dividir entre 7 la respuesta es sí entonces dividimos 7 entre 7 nos da 1 cuando se tiene como resultado por este lado al número 1 ya sabemos que el proceso ha terminado por lo tanto al final vamos a poder decir que 252 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 3 y por 7 y podemos comprobarlo si efectuamos dicha multiplicación 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 12 por 3 es 36 y 36 por 7 efectivamente nos da 252 ahora otra cosa que podemos hacer es simplificar la expresión que acabamos de obtener ¿cómo lo hacemos? bueno utilizando potencias observamos de que 2 se está multiplicando dos veces por lo tanto lo podemos reemplazar como un 2 elevado al cuadrado ¿por qué al cuadrado? porque se está multiplicando dos veces de similar forma el 3 el 3 también se está multiplicando dos veces por lo tanto lo podemos reemplazar como un 3 elevado al cuadrado ¿por qué al cuadrado? porque se está multiplicando dos veces observamos que todos esos números se están multiplicando por lo tanto conservamos la multiplicación y además todos ellos también se están multiplicando con 7 por lo tanto lo agregamos de esa manera mantenemos a los factores primos el 2 es primo el 3 es primo y el 7 también es primo por lo tanto sea de esta forma o de esta otra hemos logrado descomponer a 252 en sus factores primos vamos a ver un último ejemplo en el cual nos piden descomponer en factores primos a 14.000 bueno ya hemos realizado por aquí el procedimiento para más o menos hacer un resumen date cuenta de que 14.000 si se puede dividir entre 2 el resultado es 7.000 7.000 si se puede dividir entre 2 el resultado es 3.500 3.500 si se puede dividir entre 2 nos da 1.750 1.750 si se puede dividir entre 2 nos da 875 una vez que hemos llegado a ese valor 875 nos vamos a dar cuenta de que 875 no se puede dividir entre 2 y tampoco se puede dividir entre 3 por lo tanto lo vamos a dividir entre 5 875 entre 5 nos da 175 ese resultado se puede seguir dividiendo entre 5 175 entre 5 nos da 35 35 se puede seguir dividiendo entre 5 35 entre 5 nos da 7 7 ya no se puede seguir dividiendo entre 5 por lo tanto continuamos dividiendo entre 7. 7 entre 7 nos da 1 y cuando llegamos a 1 quiere decir que el proceso ha terminado. Por lo tanto 14.000 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. El 2 se está multiplicando cuatro veces. 1, 2, 3, 4. 2 por 2 por 2 por 2. Luego tenemos a 5 que también se está multiplicando pero tres veces. Aquí tenemos 5 por 5 por 5, tres veces y todo ello por 7. Ya lo hemos colocado al final. Entonces como 2 se está multiplicando cuatro veces podemos reemplazarlo como la potencia de 2 elevado a la 4. ¿Por qué elevado a la 4? Porque se está multiplicando cuatro veces. Todo ello seguirá multiplicando a 5 elevado a la 3. ¿Por qué 5 elevado a la 3? Porque 5 se está multiplicando tres veces y todo ello quedará multiplicado con 7. Date cuenta de que de esta forma estamos manteniendo a los factores primos. Factor primo 2, factor primo 5 y factor primo 7. 2, 5 y 7, 2, 5 y 7. Todos ellos son números primos. Por lo tanto sea de esta forma o de esta otra en ambos casos hemos llegado a representar a 14.000 como la descomposición en sus factores primos. Bueno amigos espero que el vídeo les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de números primos lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo. Asimismo es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.